Buenos días, mi nombre es Martín Monsueta y soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Community and Worker Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Y queremos seguirnos refiriendo a la Semana Laboral Justa, una ordenanza que entró en vigor el día 1 de julio de este año en la ciudad de Chicago. Y la verdad es que es una ordenanza con bastantes beneficios para los trabajadores que trabajan en la ciudad de Chicago y que están protegidos bajo esta ley. Una de las cosas esenciales que dice esta ley es que los horarios de trabajo de las personas tienen que ser asignados a las personas cuando menos con 14 días de anticipación. Y las industrias que tienen que hacerlo, cuando le entregan su schedule, le decimos aquí, le entregan su horario, su calendario de trabajo. Las industrias cubiertas son la construcción, la atención médica, los hoteles, la manufactura, los restaurantes, las ventas de minoristas y servicios de almacenamiento. Pues aquí hay parece, este, algunas compañeros que llegaron con nosotros hace no mucho tiempo, ¿verdad? Que vinieron preguntando por eso, pues porque nos hacen ir a trabajar a las personas y cuando están ahí les dicen, ¿sabe qué? Perdóname, me equivoqué, no, o ni siquiera perdóname, hoy no te toca, vete, ¿no? Entonces aquí esto, este, pues les afecta directamente a estos compañeros, ¿verdad? Que están trabajando en una cadena grande de distribución de alimentos, no, de comerciales, ¿verdad? De estos supermercados que existen aquí en la ciudad de Chicago. Dicen, bueno, aquí lo que dice la ley es que los empleados tienen el derecho a rechazar las horas no programadas. Los empleados cubiertos pueden negarse a trabajar horas no programadas que los ofrece dentro de los 10 días siguientes, ¿verdad? Y si, este, y si estas horas no están dentro de su horario de trabajo. Pueden decir, yo no puedo trabajar esos días porque no estaba en mi, en mi calendario. Hay algo que le dicen el pago, el pago predecible, ¿verdad? Pago adicional de una hora cuando las horas se agregan a un turno. Esto es, estás trabajando y te dicen, oye, fíjate, faltó gente, te tienes que quedar, no podemos rechazar la cuestión del trabajo, pero, ¿verdad? Le van a tener que pagar una hora adicional. Si se quedó cuatro, le tienen que pagar cinco. Si se quedó tres, le tienen que pagar cuatro. Esto es bien, bien, bien importante, ¿verdad? También se aplica a las horas que restan en un turno de 10 horas al inicio de trabajo que se realice el turno. Pero, cuando menos, tiene que tener un aviso de 24 horas de anticipación del gobierno del inicio del turno. El pago por horas y turnos cancelados. Los empleados cubiertos reciben no menos del 50% de su pago en las horas que se cancelan, cuando menos con 24 horas de anticipación. O sea, si antes de que, si te cancelan para el día siguiente y son menos de 24 horas, te tienen que pagar el 50%. Ojo con aquellos que les están haciendo trampa aquí en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Si todo el turno es cancelado bajo estas circunstancias, entonces el empleado cubierto debe recibir no menos del 50% de su salario por el turno cancelado. De hecho, descansar, los empleados cubiertos pueden rechazar turnos que comiencen con menos de 10 horas al día siguiente del turno anterior. O sea, si terminaron de trabajar a las 12 de la noche, no pueden empezar a trabajar a las 12 del día, del día siguiente, por decir algo. Y si las personas aceptan, entonces le tienen que pagar el 1.25% más a su tasa de salario, dice aquí, a su pago base. Aquí es lo que dice la ley. Los empleados cubiertos deben recibir una notificación inicial de buena fe en estimación de su horario de trabajo, incluidos los días de la semana que se esperan que trabajen, y las horas de inicio y el final de los turnos. Si esto no sucede, hay una violación a la ley. Bueno, pues muchas gracias por oírnos. Nos vemos la próxima semana. Un saludo afectuoso, ¿verdad?, al presidente Andrés Manuel López Obrador que viene a los Estados Unidos y ojalá que cumpla con todos sus objetivos. Es un estadista reuniéndose con otro estadista. Ojalá que puedan llegar a conclusiones buenas en servicio de sus gobernados. Hasta luego y muchas gracias.